www.feyyaz.com Yo nunca le había dicho a mi madre que la quería. Y ese momento cuando veo que está muerta, se lo digo. Si por favor me oía, ¿no? No, no, no me oía. Y ahora no quiero que si mañana me falta alguien que no le haya dicho eso. Te quiero. 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 cabritos, ganchos, mucha cuerda, nos van a hacer currar, ¿eh?, nos van a hacer currar. Hola. Hola. ¿Qué tal? Yo soy guafa. Guafa, Raúl. Encantado. Alucinante. Creo que es esto. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, doce, doce, trece, quince tazas. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien. David. Pues enseñadme un poco, porque... Claro que te lo voy a enseñar. Esto es ideal. Es como estar de campamento otra vez con el cole, tío. Qué chulo. El que ronca va allí. Ah, vale, vale, genial. Vale, pues ya está, ya me basta. Bueno, yo realmente soy irlandesa, pero llevo más de 17 años en las Canarias. ¿Tú eres? Raúl. Ah, pues yo no, Anita. El Raúl es bombero, guafa entrenadora, ella surfera. Qué guay. Sí, sí. Pues yo que pinto, bueno, yo canto, pero con el deporte nada, yo animo el alma. 11 años fuera de España. ¿Dónde? México, República Dominicana, Cuba, Estados Unidos, deportes acuáticos, barcos en el mar, fotografía. Pues no te lo has pasado mal. No. Mira qué bien, oye. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola, Víctor. David. ¿Qué tal? Oye, esto está muy bien, ¿eh? Hola, guapa, ¿tú eres? Hola, aquí, mandaronos. Hasta ver dónde te vienes. Rodrigo, un placer. Raúl, encantado. Anita, encantada. Soy carpintera. ¿Va, Rekord? Mira, la más contenta va a estar tú, porque hay más tornillos aquí, más madera. Madera por todos lados. Nos falta un cocinero. Tengo familia por todo el mundo, pero sí, origen hindú. ¿Y esta llave? ¿A qué te dedicas? Soy militar. Toma ya una teniente, O'Neill. He visto una plataforma ahí en medio del agua y dos personas ahí. ¿Ah, y dos personas? Ya está. Hay que nadar, señores. Hay que nadar. Vamos. Qué misterio todo. Bien, Ana, bien. A ver. ¡Ah! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos el cofre! ¡Nos vemos, cofre! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos aquí! ¡¿Qué tal? Ya me la llamo de volcarte. ¡Halo ya me caen! No voy a hacer ninguna pregunta. Eso es algo... Me dirijo a un lugar remoto, lejos de cualquier civilización. Un territorio imponente en el que el clima varía de 30 grados por el día, a temperaturas bajo cero por la noche. Oculto en este paraje recóndito, hay un antiguo campamento abandonado hace mucho tiempo. Hemos habilitado estas cabañas para que puedan vivir, con lo mínimo, sin comodidades, ni luz, ni agua corriente. Con la comida justa para alimentarse durante un mes. Los 15 protagonistas de esta historia saben que hay 100.000 euros en juego. Pero ignoran por completo qué deben hacer para conseguirlos. Lo descubrirán en cuanto abran esta caja. Tienen un enorme reto por delante. Deberán construir juntos, con sus propias manos, un puente de 300 metros en un máximo de 30 días. La luz roja les marcará sus pasos. Es el lugar al que deben dirigirse. Allí, en esa isla, al pie de la torre que les alumbra, está la caja con los 100.000 euros. Solo si construyen el puente podrán llegar al premio. La luz roja les marcará sus pasos. Nunca estaré en contacto con ellos, pero seguiré siempre sus pasos, muy de cerca, observándolos, sin que ellos se den cuenta. Estarán aislados del resto del mundo, y sólo cuando una bengala ilumine el cielo, recibirán información. El puente los llevará al límite de sus fuerzas. Pondrá a prueba su fortaleza, mental, y física, y su capacidad para trabajar en equipo. Esta llave abre una caja hacia un futuro incierto, que comienzan a construir ya. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!